Martín Chirino Martín Chirino nace en un entorno familiar ligado al mundo de los astilleros del Puerto de la Luz de la capital Gran Canaria. Desde muy niño sintió curiosidad por el uso de las herramientas y pasión por la artesanía del hierro y la talla de la madera, circunstancias que fueron decisivas en su carrera como escultor y le convirtieron en uno de los artistas canarios más universales. Se incorporó en 1958 al mítico grupo El Paso, colectivo clave en la configuración de la vanguardia española de posguerra. Tras su disolución, Chirino inicia su camino en solitario. En su trayectoria de más de seis décadas dedicadas a la escultura, destaca el hierro como materia prima y la fascinación por las espirales. El Premio Nacional de Artes Plásticas, la Medalla de Oro de Bellas Artes y el Premio Canarias de Bellas Artes, junto al primer premio en la Bienal Internacional de Escultura de Budapest, abanderan una larga lista de reconocimientos que avalan el excelso currículum del artista. Premio Taburiente de la Fundación Diario de Avisos para Martín Chirino. La Fundación Diario de Avisos para Martín Chirino. La Fundación Diario de Avisos